Este jueves la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto San Francisco de Macorís, entregó a la sociedad más de 500 nuevos profesionales de grado y posgrado en la investidura ordinaria. El acto estuvo encabezado por la rectora Enma Polanco y el director del recinto, maestro Miguel Medina. Bueno, es muy importante para la región nordeste, gradual, 589 nuevos profesionales y 107 del área de posgrado y maestría de las distintas áreas de la universidad. Esto viene a fortalecer el crecimiento económico, no solamente de las familias, sino también de la región. Por eso la universidad cumple con su rol de formar los profesionales que requiere la República Dominicana. De su lado, el director Miguel Medina calificó como matna investidura, donde el recinto aporta al desarrollo de San Francisco de Macorís, la región y el país. Es una investidura donde van a investirse 587 estudiantes licenciados en el grado, 107 de posgrado. Es una magna investidura de distintas carreras, con lo que el recinto hace un aporte más al desarrollo de la República Dominicana, pero muy particularmente al desarrollo de San Francisco de Macorís y de esta región. Se van a investir ya en el cuarto nivel 107 profesionales, es decir, de maestrías, que también van a venir a fortalecer la mayoría del área de educación, que vienen a fortalecer los planes que se desarrollan a través del gobierno para fortalecer el sistema educativo de la República Dominicana. Hoy vamos a investir en el área de la salud, médicos, bioanalistas, enfermeras, ingenieros agrónomos, no en gran cantidad, pero sí haremos un aporte al desarrollo de la agropecuaria nacional con la graduación hoy de siete ingenieros agrónomos que vienen a fortalecer el desarrollo agropecuario de la República Dominicana. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.